Empezamos a entregar la indumentaria, lo que pasa, y hoy también salió la adicional por función, que fue todo un trámite porque fue algo que tenían que recuperar ellos y que estaba fuera del tema de los aumentos. Pero ya hoy tienen las dos cosas que piden, lo que pasa que es como que si quieren uno más dos, después van por tres más cuatro. Entonces tal vez en alguna parte de la película tengan razón que muchas cosas les faltaban. Hacía años que no les entregaban ropa, la adicional se la habían sacado. Y bueno, entonces en esta semana ya han recuperado, o sea, no es en esta semana, esta semana salió, pero es todo un proceso. También dicen que había un conflicto interno porque estaban removiendo gente de puestos de jefatura, de secciones, que dicen que ellos tenían experiencia y que están poniendo gente nueva. ¿Esto es así? Por supuesto que vamos a poner gente nueva, si es una nueva gestión, es un nuevo ministerio. Si es un nuevo ministerio, si es una nueva gestión, nosotros somos responsables de a quién tenemos que poner. Y la ley de Gremy y todo lo demás tiene que ver con todo lo que sea en su relación laboral. La responsabilidad de la conducción y de la gestión y de quién tengo que poner en cada cargo es absolutamente mía y de nuestra gestión. Es que ellos entendían que no era un puesto político específico. No, si no es político, es la reestructuración de un nuevo ministerio. El nuevo ministerio se resolvió todo hasta el nivel de dirección. De ahí para abajo está todo por hacer. Ellos creen que lo que venía de antes tenía que seguir siendo para adelante. Nada de lo que venía de antes tiene que seguir para adelante y no porque sea política.